Decenas de mujeres marcharon en el centro de Ciudad de México pidiendo justicia por las desapariciones de jóvenes, especialmente en el norteño estado de Nuevo León, donde se vive una oleada y las autoridades notificaron que se registraron hasta ocho desapariciones por día. Carla participó en la marcha en la que se trató de llegar hasta el Zócalo, donde se encuentra el Palacio Nacional, pero no se logró debido a que varios centenares de mujeres policías encapsularon a uno de los grupos de aproximadamente 40 manifestantes y se vieron varios enfrentamientos. Esmeralda también se unió a la manifestación. La semana pasada se anunció la formación de un grupo especial para atender este tipo de crímenes, además de la creación de una fuerza de tarea integrada por diversas instituciones de seguridad, que comenzó sus operaciones con la búsqueda de Susana Escobar, una joven de 18 años desaparecida el pasado 9 de abril en un tramo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, después de acudir a una fiesta con dos amigas. Los feminicidios y las desapariciones fueron en aumento en México desde la década de 1990, aumentaron en la llamada guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006 y ahora más de 10 mujeres son asesinadas cada día, por lo que desde hace tres años el movimiento feminista fue tomando fuerza en el país.